Y bueno, todo lo que va a ocurrir prácticamente en este remate, en la parte comercial. Don José, bienvenido y buen día. Bienvenida a usted, Isabel. Sí, estamos organizando nuestro octavo remate anual en Don Pastor. El remate es el día viernes 19 de julio en las instalaciones de Don Pastor en Lucas Norte, Villaguay. El remate no se suspende por lluvia, quiero aclarar de entrada, porque ahora estamos en nuestro local techado desde el año pasado. Entonces, el remate sí o sí se hace. Quiero aclarar que los toros son de zona de Mio Mio, están inmunizados, tanto las vaquillonas como los toros. Es decir, que se pueden utilizar perfectamente en los campos del norte de Entre Ríos, sur de Corrientes. El remate se realiza a partir de las 14 y 30, después de un almuerzo, el tradicional almuerzo que todos los años realizamos, el asado con cuero, este, y bueno, a mí lo que me resta es invitar a todos los clientes y amigos a participar. Este, creo que es una buena oportunidad para todos los que necesiten comprar, este, toros. Y con este tipo de genética que ya anteriormente le ha mencionado Adrián, este, creo que es una buena oportunidad. Y en el caso de las vaquillonas, lo mismo. Este, creo que estamos ofreciendo un muy uniforme lote de vaquillonas, tanto como los toros. Bueno, de hecho, Hildarrás también va a estar presente, aunque llueva, ¿no, Sebastián? Sí, por supuesto. Este, bueno, primero que nada, gratamente sorprendido por la, por lo que vimos hoy, tanto en vaquillonas como en toros. El lote de vaquillonas es excepcional, muy uniforme, a pesar de que todavía no está hecho el trabajo fino, pero un excelente lote de vaquillonas con muy femeninas, muy lindas cabezas, y, bueno, los toros también, cada vez, este, más uniformes, de buenas costillas, muy bueno lo que vimos hoy. Así que los esperamos el 19, este, como siempre, Don Pastor nos atiende muy bien, y con, cada día con, con más comodidades. Así que pensamos que vamos a tener un muy buen remate. Y la cartera de cliente no es solamente de Entre Ríos y Corrientes, se ha venido gente del Chaco, ¿no? Sí, ha venido gente de Chaco, viene gente de Santa Fe, también, y yo creo que la invitación no es solamente para los clientes y aquellos que, 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 que ya conocen la genética, sino para todos los productores que, que se acerquen a ver lo que está produciendo Don Pastor, que produce, no, no, no es una cabaña que produce para, para la venta de toros, sino para ellos. Así que ellos tienen que buscar la excelencia y, y la están buscando muy bien. Este, han obtenido un premio por la excelencia en carne, ¿no? Sí, correcto, al mejor productor ganadero, y siempre estamos buscando la excelencia en ese sentido, digamos. Varias veces hemos estado postulados, lo hemos ganado en el 2011, y este, como es, y siempre tratamos de ser lo más eficiente en lo que podemos. Acá, por ahí, lo que tendríamos que ver es el tema de los plazos y eso, que la idea, este, los plazos van a ser 30, 60 y 90, tanto para las vaquillonas como para los toros, el flete gratis y, bueno, y la tarjeta Galicia Rural, que todavía no tenemos confirmado, seguramente va a haber alguna bonificación o algún, algún plazo sin interés, que eso lo vamos a decir seguramente en el remate. Bueno, Sebastián, de hecho la gente ya se está comunicando con Hilda Ras. Con la firma al 0345 421 2040, por cualquier información, nuestra página web, o a los mails que están en la página web, así que a ustedes muchas gracias por difundir este trabajo tan lindo que es como el nuestro, y, bueno, muchas gracias y los esperamos. Bueno, y Hilda Ras está en Concordia. Sí, sí, Hilda Ras está en Concordia y con muchas sucursales en Norte de Entre Ríos y Sur de Corrientes. ¿Don Pastor también tiene una oficina importante en Concordia, Don José? Tenemos la oficina que todavía no la hemos inaugurado, en Bernardo Irigoyen 135. De cualquier forma están, como él también, los correos en todas las propagandas, los correos de a dónde pueden dirigirse. La ubicación, la ubicación de Don Pastor, porque por ahí mucha gente, consideramos que por ahí la mayoría lo sabe, pero el campo, el lugar donde se realiza el remate es en Lucas Norte, departamento Villaguay, ruta 20, kilómetro 261, está a 60 kilómetros hacia Federal, desde Villaguay, y 60 kilómetros desde Federal hasta Villaguay. Estamos a mitad del camino de Villaguay y de Federal. Bueno, ¿va a comenzar más o menos a las 14? 14 y 30, seguramente, igual si por ahí se demora un poco el remate no hay problema porque tenemos luz dentro del local de remate, así que... Bueno, y todo el equipo de Hilda Raya está preparado para este gran remate, ¿no? Sí, por supuesto, estamos preparados y bueno, como dije hoy, Don Pastor, siempre, todos los años nos sorprende, además de con la genética, nos sorprende con las instalaciones de remate, que nos da la facilidad de trabajar tranquilos en el sentido de que no hay problema de lluvia, de frío, ahí no hay nada, todo el mundo va a ser muy bien atendido. Bueno, a los dos muchas gracias, Sebastián, por la firma Ildarrad, Don José, que es ya sinónimo de Don Pastor, y bueno, lo estaremos viendo el 19. Gracias, es un gusto recibirla siempre, Isabel, y a todos los que nos visiten al remate. Muchas gracias a todo el equipo de Hilda Raya. Gracias. Gracias.